Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo una reseña de un producto súper genial Es el Illuminash Precist Touch Y este producto promete quitarte los vellitos de forma permanente Los de tu cuerpo de forma permanente en casa Así que si quieren saber si funciona o si no funciona Y qué opino de él, sigue mirando Y para empezar a hablarles de este producto Les quiero contar un poquitico mi historia Yo me hice depilación láser hace más o menos 4 o 5 años Yo creo que ya serían 5 Esto es un método por el cual te van reduciendo el folículo de tu vellito De forma tal que se hace súper amarillito, clarito y cortito Y de esta forma pues no lo ves Y si no lo ves es como que si no estuviera allí No es que de ninguna manera te lo quitan, te lo arrancan, nada por el estilo Esto consta, esto más bien, esto es un programa que tienes que hacerte Unas 10, 12 sesiones dependiendo de cuán grueso o cuán negro sea tu vellito Y luego de esto te hace unas sesiones de mantenimiento Yo en ciertas horas de mi cuerpo ya estoy en las sesiones de mantenimiento Y hay otras que simplemente no necesito para nada Y nada, cuando estaba justamente en este interín de las sesiones de mantenimiento Me vine a Estados Unidos y me quedé sin el chivo y sin el mecate ¿Qué pasa? Que en mi país, Venezuela, comparado con los precios de acá, de Estados Unidos Es mucho más económico en mi país Y cuando vine por acá, nada más la de las piernas me salía en 150 dólares O sea, yo que me hice casi que todo el cuerpo completo sería demasiado dinero Y este producto por mucho menos de la mitad, es decir, creo que salen 250 dólares Promete hacerte esto Entonces estuve súper interesada en probarlo para terminarme de hacer las sesiones que me faltaban Este producto de acá dice que funciona para todo tipo de piel Eso lo pueden ver en la parte de atrás de la cajita Desde piel blanquita hasta piel bastante oscura Y también en todo tipo de pelitos Por mi experiencia, esto necesita como que un pelito al que agarrar Y si es muy, muy, muy claro No lo va a conseguir Entonces si tú eres súper catira y tus pelitos son súper amarillitos, claritos Así como los de los brazos No te lo recomiendo que lo hagas En mi experiencia Más si tú eres de piel, por ejemplo, blanquita como yo Y tienes los pelitos marroncitos hasta oscuro Sí, háztelo Dependiendo del área del cuerpo va a tardar más o menos Por ejemplo, los vellitos de las piernas Son menos gruesos que los vellitos del área del bikini Entonces en las piernas te va a tardar menos En el bozo te va a tardar menos Y obviamente en el área del bikini te va a tardar más Porque esos pelitos allí son más gruesos Entonces quiero que tengas esto en mente A la hora de comprarlo o a la hora de utilizarlo ¿Ok? Cuando abres la caja Te consigues varias cositas Lo primero es el producto como tal Que es este de acá Cuando lo ven por aquí Tiene su botoncito de encendido Su botoncito de intensidad Porque dependiendo de tu nivel de tolerancia al dolor Puedes colocarle la intensidad Tiene uno, dos, tres niveles Que los ven como con estrellitas Ahí no se ve muy bien Pero sí es con estrellitas Y luego de eso tiene la lucecita aquí Que te dice que ya está listo Como para que te lo hagas También viene para acá con su cable Para que lo conectes Y nada, me gusta porque el cable es bastante largo Súper, súper largo Y así te da como que más posibilidad de movimiento Y también viene con algo que me interesó muchísimo Y de esta forma puedes ver que sí sirve para el rostro Viene con unos lentecitos que te vas a colocar acá De esta forma proteges tus ojos de la luz Del láser Y si de repente se lo vas a Se lo vas a hacer a una persona O una persona te lo va a hacer a ti Te colocas tus lentecitos Y de esta forma vas de manera segura A hacértelos por ejemplo en el bozo Yo vi muchas chicas que tenían bastante bellito En esta área y en esta área Aunque si se van a empezar a hacer por acá Yo les recomendaría que fueran con un profesional Pero el bozo sí que sí Ok, entonces lo voy a conectar Para mostrarles cómo funciona Ya conecté el cable del enchufe Y ahora voy a conectarlo acá al aparatico Después de que lo conecto al aparatico Le doy al botón de encendido Y ven que se prenden unas lucecitas azules Así luce de esta forma Luego de eso simplemente elijo como que la intensidad Yo les voy a empezar por el uno Que realmente no se siente nada Y lo que tienen que hacer Es simplemente pegarlo a la piel Eso es todo Ok, no duele nada el uno Vamos al dos Ahí sí duele se siente un poquitito más caliente Pero eso es todo Y ahora vamos al tres Un poquitito más caliente y ya Y huele un poquitito quemadito Pero eso es todo Y ustedes lo que van a hacer es que se lo van a pasar por todas las áreas que desean Por ejemplo Ya Vamos acá Después de eso simplemente apagan el aparatito y ya En cuanto a los niveles de dolor Que estamos por esa área ahorita Si tienen el vello grueso les va a doler más Mientras más sesiones se hagan menos les va a doler Porque el vellito se va a empezar a como que a debilitar Entonces menos les va a doler Entonces la primera es como que la más fuerte Pero después de allí simplemente va doliendo menos Y bueno entonces como yo me he hecho la depilación láser Y yo les quería hablar a ciencia cierta Me metí a leer las reseñas en la página de Sephora Que las invito a ustedes que vayan y las lean Y la verdad es que tiene 4 de 5 estrellas Entonces es un producto que les puedo recomendar Que les digo que sí funciona He visto chicas que es de la cuarta sesión Una vez a la semana Porque te lo haces una vez a la semana Durante 6 semanas Y después te haces de sesiones de tratamiento Pero ya ustedes verán Como les resiste la piel Y pueden personalizar este tratamiento Les empieza a hacer efecto Como hay otras que empiezan a ver Como que en una zona Este ya les empezó a dejar de crecer vellito En otra zona está de cierta manera De otra Lo que tienen que hacer es probar Probar y seguir esto Como que al pie de la letra Y ser bastante consistente Y bueno amores esto es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado un montón este video Si es así no se olviden de darle una manita arriba De suscribirse al canal si no lo han hecho Y de compartir este video por todas sus redes sociales Recuerden que estoy en Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Y YouNow como Zita Makeup Así que nos vemos por allí Les mando un beso gigante Y nos estamos viendo en un próximo video Bye